Buenos días mis pequeños yobas. En 2018, Rackset Studio agregó mapas personalizados en Blockstrike, lo que marcaría una gran diferencia en el juego. Vimos mapas buenos y malos a lo largo del año, sin embargo, un creador se destacó. El nombre del creador era BiasMapmakers, un perfil que publicaría el desarrollo de mapas personalizados en Blockstrike. Hicieron varios mapas impresionantes y recuerdo haber jugado en los mapas yo mismo, específicamente el mapa del portal y Black Mesa. BiasMapmakers mantuvo viva Blockstrike mientras moría en 2019. Agregaron un mapa llamado 2Fort, un mapa similar al de Team Fortress 2, sin embargo, parece que el estudio Rackset hizo su propia versión del mapa Ford. Mapmakers también hizo un mapa de portal similar al juego de portal. Los creadores de mapas de Blockstrike continuarían creando nuevos mapas, sin embargo, publicarían su último mensaje en 2020, ya que en los años siguientes, el perfil permanecería inactivo y no crearían nuevos mapas. Los creadores de BiasMap fueron los responsables de crear una aplicación para descargar mapas personalizados en Blockstrike, sin embargo, parece que no muchos jugadores la están usando debido a la falta de mapas personalizados en Blockstrike en estos días. Además de los youtubers más conocidos, así como de toda la comunidad inglesa, parece que los Blockstrike Mapmakers también han desaparecido. En mi video reciente de Blokemundo mencioné una imagen de un mapa que se estaba publicando alrededor de Blockstrike Discord, sin embargo, mientras me desplazaba por el perfil de BiasMapmakers, logré encontrar un mapa similar. ¿Volverán Blockstrike Mapmakers este año? Habrá más mapas personalizados en Blockstrike, quién sabe. Tendremos que esperar y ver. Gracias chicos por mirar, dejen un like, comenten, compartan, suscríbanse o no habrá tacos para ustedes. Gracias chicos por su apoyo. ¡Gracias!